La UTV presenta un informe especial. ¿Algunos datos sobre una visita que se realizará a aquel país en las próximas semanas? Sí, así es. La universidad, nuestra casa de estudios, tiene un convenio marco con la Universidad Nacional de Colombia y en ese contexto haremos una visita para celebrar un convenio específico en un encuentro internacional que la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Manizales, organiza en la primera semana de septiembre. Ahí es un encuentro en el cual hablaremos sobre la gestión cultural universitaria y se presentará la primera escuela itinerante de gestión del patrimonio cultural. Aprovechando esa visita, estamos en proceso de negociación con la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Manizales, para firmar un convenio específico de actividades de cooperación entre nuestra universidad y la sede de ellos, fundamentalmente en actividades de investigación, promover la investigación en arte y cultura, también capacitar a algunos docentes nuestros en los temas de gestión cultural, fortalecer el nodo de investigación que estamos también desarrollando con otra universidad colombiana, con la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Facultad de Economía de nuestra universidad, para crear un nodo de investigación en cultura y desarrollo. Así que son dos universidades colombianas con las cuales vamos a fortalecer fundamentalmente el tema de investigación, de cara a una futura oferta académica en gestión cultural que estamos impulsando ya desde hace algún tiempo. Vale la pena destacar el hecho de que estos acercamientos se vienen dando desde el año 2019 con esta universidad colombiana y qué decir de los tiempos, ¿será en un corto plazo ya el inicio, el impulso de estas acciones que se tienen programadas entre ambas instituciones? Sí, de hecho ya mi visita es una primera acción en donde participaremos como expositores en este encuentro internacional que organiza el Centro de Pensamiento, Territorio y Gestión de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales y también pues estar yo presente en la inauguración de la primera escuela itinerante que ellos organizan de gestión del patrimonio justamente para explorar acciones de cooperación de esa escuela para crear esas capacidades en nuestra universidad. Recordemos que la gestión cultural es un campo de estudio nuevo en nuestra casa de estudios y para ello pues necesitamos establecer la estructura básica, formar un equipo base digamos de profesores, investigadores que se harían cargo y propiciar la investigación. Esas son las primeras acciones que vamos a hacer antes de proponer una oferta académica ya sea un técnico superior en gestión cultural o una maestría como la estamos viendo con la Facultad de Economía en Economía Creativa y Gestión Cultural. Así que son como los pasos que vamos dando con esa perspectiva. ¿Qué decir de su participación en estas jornadas de las cuales nos habla? ¿Podemos conocer un poquito a detalle de esta participación académica? Sí, vamos a hablar de la experiencia nuestra de la política cultural de la UNAH, hablar también en términos generales de las políticas culturales tanto en Centroamérica como en América del Sur, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son los nuevos temas que las políticas culturales deben de abordar en nuestros países. Temas como por ejemplo la relación entre la diversidad cultural, la diversidad biológica, el cuidado del medio ambiente, qué papel juega ahí la cultura en estos temas, en temas como de prevención de la violencia, la cultura y las migraciones. Es decir, que son temas en los cuales las políticas culturales deben de atender a nivel nacional y cuál es el papel de la universidad también como parte del Estado, las universidades nacionales, en contribuir a la renovación de estas políticas culturales con nuevas visiones. Muchísimas gracias. El titular de la Dirección de Cultura de nuestra Alma Mater, conversando con nosotros sobre esta importante visita que realizará a la Universidad Nacional de Colombia a inicios del próximo mes de septiembre. Sin duda vamos a estar muy al pendiente de otras de las novedades que puedan generarse en este importante encuentro. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.